Muy buenos días a todos, soy Fologon y bienvenidos a Pokémon SuperSol Tueyake Vamos a continuar despuretando El episodio de ayer, más de 70.000 visitas Más de 13.000 likes Más de 1.000 comentarios 15 en tendencias, la habéis vuelto a hacer Es que lleváis una racha que yo no me lo puedo creer O sea, de verdad lo digo, no me lo puedo puto creer Millones y millones de gracias a todo el mundo Dejar un like hoy también Hay que seguir, hay que seguir el ritmo, amigos Hay que seguir el ritmo, hoy el lunes sé que cuesta Hoy el lunes folano, pero hoy tengo un plan Hoy tengo un plan que no me lo podéis negar Me cago en la cola, así que hoy Tenemos pelea contra el dominante Ahora mismo, que va a ser eso Va a ser histórico, la verdad, va a ser histórico porque es el primer Dominante de la serie, perderé vida No perderé vida, que hago intimido, lo intimido Ahora hablaremos de ello, pero en dos horas Dos horas después de la publicación de este vídeo Es decir, a las 6 de la tarde Estaremos en directo, Frigo y yo Porque hoy es episodio 10, se viene el combate Cada 10 episodios hay un combate Mañana, bueno, hoy, perdón Esta noche se publicará en YouTube el combate contra Frigo y Fola Frigo y yo, vale No sé por qué he dicho Frigo y Fola Me he hablado en tercera persona, soy retrasado Pero a las 6 de la tarde se va a hacer en directo Así que te puedes venir a mi canal de directos, vale Que todo el mundo sabe, me cago en la cola Porque además después empieza Bellum Que es la serie de Roost De todos los youtubers y va a ser histórico Así que hoy tenéis una cita en mi canal Sí o sí, o sea, pero sí o sí Me cago en la cola, la verdad es que molaría Molaría veros en directo, estar ahí apoyándome En directo, viendo que gano al Frigo Y luego estar con Bellum, la verdad que lo agradecería tremendamente El combate sale a las 6 de la tarde Pero empezará ya antes, vale Veníos a las 5 de la tarde, por si acaso se complica la cosa Y así por lo menos vamos viendo y vamos viendo Qué estrategias puedo hacer contra Frigo, contra no Frigo, etcétera, etcétera He de decir que no he visto nada de Frigo Desde el episodio 7-6 Ha podido cambiar el equipo, la verdad es que no tengo ni puta idea Pero es lo que hay, es lo que hay, es lo que hay Tampoco pasa nada saberlo o no saberlo Yo he decidido no saber nada Y ahora prepararemos el equipo contra Frigo Pero primero, primero lo importante que es el Dua Lo que me cago en la cola Aún así, me encantaría que os suscribirais Suscribirais también al canal, no de directos Me refiero a este canal Quedan 1200 subs para llegar a los 4,35 Por fin, quiero cambiar este puto número Me cago en la cola Venga que no queda nada, así que si eres nuevo Pues le das al botón de suscribirse Y la verdad que yo te lo agradecería tremendamente De hecho esto, madre mía Vaya introducción, Folagor Pero joder, es que es importante que comentéis Es importante que pongáis likes Que visitéis los vídeos La verdad es que es súper importante De hecho, yo no sé qué coño pasa en los comentarios Pero de momento se ha convertido En vez del club de las 4 El club de literatura En el reino digital de fantasía Donde Folagor es rey con su armonía Sulcalva brilla con pura elegancia Destilando encanto sin una pizca de arrogancia Folagor maestro del juego y la risa En cada vídeo Su voz no se hechiza Con su calva reluciente y su ingenio Captura corazones creando un gran convenio Hermosura no solo en su apariencia Sino en su talento y su presencia Folagor con su calva resplandeciente Es un faro de alegría siempre presente Yo la verdad es que no entiendo nada ¿Qué coño pasa? De momento Ahora sois poetas Ahora sois poetas Poetas soy Yo la verdad es que no entiendo nada Bueno, así es que ¿Cómo está el equipo Pokémon? Tenemos a Vestalla, Castoros, Sargento, Felicia, Chocho y Chiqui La verdad es que no sé si me van a curar No tengo ni puta idea Lo que sí que sé es que No quiero pelear de momento Porque aquí hay una MT Que es Demolición Demolición Así que es muy, muy importante Conseguir la MT Demolición Lo que pasa es que no sé dónde está la MT Demolición Coño, era por aquí Esta es la MT Demolición, ¿verdad? Ahí está MT Demolición Que es justamente la que necesitaremos para vencer a Gumsions Bueno, la verdad es que no he preparado nada el combate No sé ni con qué abrir ni con qué no abrir No tengo ni puta idea de nada, la verdad Pero bueno, ahora vemos, vale Es que tampoco sé si me curan Lo que sí que sé es que voy a abrir con Bueno, abro con Arbok No abro con Arbok Es que no sé con quién coño abrir Con Bastalla Yo creo que voy a ir con Sargento Para intimidar básicamente a Gumsions Y a partir de ahí ya ir tirando Lo que me habéis dicho Es que En el combate tengo que Centrarme En el dominante, ¿vale? Cuando combates contra el dominante Céntrate en derrotarlo primero Ya que es quien más molesta Ignora a los aliados Y juega con la intimidación Así que lo vamos a hacer Metemos a Sargento primero Luego si hay que cambiar a Bastalla Pues cambiamos a Bastalla Voy a levelear Porque el dominante está a nivel 24 Así que voy a poner a mis Pokémon a nivel 24 Efectivamente Vamos a poner a todos a 24 La verdad es que A ver, 24 es un poquito Podríamos subirlo al 25 Honestamente a mis Pokémon, ¿eh? Podríamos subirlo al 25 De hecho yo creo que 25 sea lo mejor Pero bueno Vamos a poner al 24 Más que nada porque luego el 25 Es el Cahuna Que el Cahudan Yo creo que se viene casi ya O sea, si no es mañana Será pasado mañana O sea, no creo que haya Mucha diferencia A ver, ¿Demolición lo puede aprender alguien? ¡Hombre! ¡No me lo creo! ¡El Chiqui puede aprenderlo! ¡Mambois! Bueno, bueno, bueno Esto es histórico Esto es histórico El Chiqui va a servir por fin Para algo ¡No me lo creo! ¡No me lo creo! ¡No me lo creo! El Chiqui por fin Me cago en la cola El Quaxir Con la mierda de Pokémon que es Pues ahora tiene Demolición Y va a ser importante ¿Qué quieres que te diga? Pero de momento es Sargento Sargento y luego vamos viendo ¡Venga, let's fucking okay! Somos leones o folanos ¡Hola, buenas tardes! Yo me encargo de ayudar A los jóvenes Que están realizando El recorrido insular Vamos, soy lo que se conoce Como un ayudante de prueba ¡Bravo! Has derrotado a los tres Pokémon En toda una exhibición de fuerza Ya puedes pasar Vale, ya puedo pasar Pero ¿No me curan, tío? ¿En serio? Lo de que no me curen Es histórico, ¿no? O sea, lo de que no me curen Es historia del videojuego, ¿no? O sea, lo de que no me curen Pero esto es una broma, ¿no? No me curan, ¿en serio? Es que a lo mejor me renta Meterle alguna poción loca Peleándome contra Un... Uno de estos Un... O sea, un... Joder, bueno Vamos a hacerlo Vamos a hacerlo Vamos a hacerlo Porque es que lo necesito de verdad, ¿eh? No es coña A ver, dame un segundo Perdón por esto, ¿eh? Perdón por esto Pero es que lo quiero hacer Porque no quiero cagarla Vamos a poner a Castoro Que no creo que lo necesite En el episodio de hoy Y voy a gastar dos pociones, ¿vale? Vamos a gastar dos potis Si queréis Bueno, claro Espérate porque lo mismo Claro, es que creo que no hay más peleas aquí No puedo hacer más peleas, ¿no? A ver A lo mejor me sale alguien aquí Bueno, no lo sé Creo que lo mismo no Es que no me van No me van a dejar ni curar, ¿verdad? A ver No hay nada dentro No, no, no No me dejan ni curar Bueno, pues nada Vamos con el Arbok Y que sea lo que a los que os quiera Eh... A ver, tengo Bastalla y el Chocho Que son los más importantes A tope de vida Pero, claro Es que tengo un miedo Amigos, tengo un miedo El problema del Gumsos Es que está Bufado en En defensa o algo así Es que me cago en la cona Venga, tira para adelante Que sea lo que a los que os quiera Cuevas o tobosques Sala del dominante Let's fucking go Vámonos Te sientes observado Como si te estuvieran lanzando Una mirada penetrante Mmm, qué rico ¿Quieres coger el Cristal Z del pedestal? Lunes folano, amigos Lunes folano Lunes folano Me cago en la concha de la lora ¡Sí! ¡Quiero coger el Cristal Z del pedestal! ¡Ay, ay, 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 ay! Ahí está Ahí está Donald Trump Ahí está Donald Trump, amigos Míralo ¡Caam! Ha aparecido un Gumsos El Pokémon dominante de la cuba Sotobosque ¡Vale, pues venga! ¡Se viene el combate contra Gumsos! ¡Let's fucking go! ¡Gumsos dominante te reta un combate! ¡Ay, ay, 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 me saca que dominantes se vuelven un aura que aumenta su defensa física. ¿Cuánto? A más dos, a más dos, a más tres, a más cinco, a más ocho, no sé cuánto. A ver, a ver, a ver, a ver. A nivel 24. Nosotros intimidamos. Vale, ataque del Gunsor dominante, perfecto. Eh... No, se suma más uno a la defensa. Vale, 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 vale. A ver, debería hacer deslumbrar aquí, yo creo. Vamos a deslumbrar. Deslumbramos. Somos más rápido, lo cual es Goz. Y le paralizamos. ¿Vale? Perfecto. ¡Que tiene una valla! ¡Ya! Vete a tomar por culo, no me jodas. Cada susto. Verás tú. Verás tú esto. Verás tú esto. Y llamo un aliado. Vale, Yungos. A ver, ¿me mata? No creo, ¿no? Deslumbrar al Gunsor. Hipercolmillo. ¿Cuánto quita esto? A tomar por culo. Y placaje. A tomar por culo, ¿no? A tomar por culo. ¡La madre que me parió! Pero, ¿a dónde vais, tío? ¿A dónde vais, hombre? Pero, por Dios. Pero, por Dios. ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Acabo de perder la intimidación, ¿eh? Acabo de perder la intimidación. Vale, vamos con el chocho. Vale, vale, vale. Tranquilidad, tranquilidad, tranquilidad. Tranquilos, 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 tranquilos. Vale, ojitos tiernos. Agunchos. Tenía que haber cambiado de Pokémon. Tenía que haber cambiado de Pokémon, tío. Tenía que haber cambiado de Pokémon. Me cago en Sampito Potongas. Me cago en Sampito Potongas. Vale, rastreo. ¿Qué es eso? Yo he hecho identificado. Cara susto. Vale, que me baje la velocidad me da... La verdad es que me suda los cojones. Está menos dos en ataque ahora mismo, ¿eh? Voy a hacer golpe cabeza. Es que golpe cabeza no le va a quitar nada. Voy a hacer otro ojitos tiernos, ¿eh? ¿Ojitos tiernos? Vale, ojitos tiernos en Gunshot. Estamos bien aquí. Malicioso. Me baja la defensa. Hostia, malicioso, tío. Malicioso es una barbaridad, ¿eh? ¡Qué cabrón! Malicioso y vuelve con cara a susto. Vale, me ha bajado la defensa. Me ha bajado la defensa. Vale, vamos a cambiar de Pokémon. Vamos a cambiar de Pokémon, sí. Vamos a cambiar a la Feli. Vamos a cambiar a la Feli aquí. Es que me ha hecho malicioso, tío. Malicioso es un problema, honestamente. Es un problema, ¿eh? Maliciosos. ¡Buah! Lo de que se está haciendo malicioso a mí me tiene rodando, ¿eh? A mí me tiene rodando, ¿eh? Hipercolmillo con malicioso. Evita el ataque. Vale, evita el ataque. Vale, hay que cambiar de Pokémon. Es que no sé el daño que va a hacer esto, tío. Vale, no creo que me mate. Está menos tres. Va, onda truno aquí. Onda truno, onda truno. Vale. Ok, paralizado. El Gunshot es paralizado. Bien. Bien, 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 bien. ¿Vale? Persecución. Qué hijo de la gran puta. Vale, no pega mucho. Y cara a susto. Vale. Vale, 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 vale. Que no cuida el pánico. Estamos bien, ¿eh? O sea, bueno, estamos bien. Estamos más o menos. Eh... Persecución no me va a quitar mucha vida. Yo creo que ahora va... Vamos con Chiqui. Vamos a sacar a Chiqui. Persecución. No. Vale, no... Sí hace persecución, pero no me mata. No me debe de... 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 ¡Ah! ¡Hostia! La puta de oros. La puta de oros. Vale, tengo demolición ahora. Cara a susto de nuevo. No para de hacer cara a susto, tío. No para de hacer cara a susto. Vale, tengo amnesia. Bueno, demolición. Vamos con demolición a algunos. Venga, va. Placaje del Yungos. No quita nada. Demolición. Vale, vale. Pegamos, pegamos, pegamos. Y cara a susto de nuevo. El cara a susto, la verdad, es que me la pela. Se podía paralizar, ¿verdad? Se podía paralizar, ¿no? Por los loles digo, ¿eh? Bueno, venga. Demolición. Algún Shosh. Malicioso. Vale, el malicioso... El malicioso me tiene rodando, ¿eh? La verdad. Pero bueno, no pasa nada. Estamos bien. Paralizado. De puta madre. De puta madre. Vale, demolición de nuevo. Plonk. Vale, dos demoliciones más. No me la quiero jugar porque estoy bajo en defensa. Yo creo que el Chocho ya lo hace bien. O incluso Bastaya, ¿eh? Vamos con Bastaya. Vamos con Bastaya. ¿Vale? ¡Basta ya, ma boys! Vale, placaje. No me quita nada. Bueno, eso de que no me quita nada... Evita el ataque. Eso de que no me quita nada... Me cago en mi puta madre, ¿eh? Vale, voy a hacer ataque a la... Ataque al Algunshioso más rápido seguro. Va a hacer cara a susto, yo creo. Buah, lo que mete. Rastreo, vale. Rastreo y cara a susto, ¿verdad? Cara a susto. Perfecto, perfecto, perfecto. Ahora seguimos siendo más rápidos que el Gunshos y yo creo que me lo cargo ya. Ataque al Algunshos. Y ya está. Placaje del Yungos. Y ataque al Al. ¡Vale! ¡Vale, vale, 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 vale. Bien, 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 tío. He perdido al Arbus, que era importantísimo para el combate contra el Cajuna, ¿eh? Me cago en... Bueno, y para el combate contra el Frigo también era importante, que era el que tenía intimidación. Me cago en Sampito Potongas, ¿eh? Es una putada. Vale, ataque al Algunshos yo creo que se lo carga de un golpe, ¿eh? Malicioso. Le baja la defensa. Pero yo creo que un ataque al Al se lo carga, ¿eh? Ataque al Al. ¡Pum! Para su casa. ¡Vale, vale, bueno, bueno, vale! Ya está, 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 ya está. ¡Hemos ganado al dominante! Ahora hay con... Bueno, ahora es mega importante que aparezca Noibat en esta ruta, ¿eh? Mega importante. He perdido una vida, chicos. He perdido una vida. He perdido al Arbok, tío. Eh... Quizás no me esperaba que golpeara tan fuerte con Hiper Colmillo, tío. No me esperaba que golpeara tan fuerte con Hiper Colmillo. Me cago en mi concha de la lora. En fin, es lo que hay. Gullsos ha huido hacia el interior de la cueva. Sin duda eres un entrenador, como hay pocos. Ahí está, Liam. Cago en la cona. Derrotar a si al Pokémon dominante que ha entrenado con tanto a Inko es un mérito que habla por sí solo. En serio, no sé qué decir. Has aunado fuerzas con tus Pokémon para superar con nota esta prueba. Eres un entrenador sobresaliente. En una buena fola puedes coger el Cristal Z del pedestal. ¡Vale, se viene, Cristal Z! Chicos, let's fucking go. Oye, ¿me han curado los Pokémon o no me los han curado? No me los han curado. No me han curado los Pokémon. Eso es importante para saberlo para el futuro, ¿eh? No te curan, ¿eh? Lo de que no te curen es una fumada, ma boy. Bueno, prueba superada. Let's go. Has tenido un Normastal Z para el... Para el avivar Z. Cuidado, ¿eh? Puede estar bien. Mete lo que acabas de tener en el bolsillo de Cristales Z. Bien. Lo que acabas de conseguir es un Cristal Z de tipo normal. Es decir, un Normastal Z. Si se lo das a un Pokémon que os he movido en el tipo normal... Ole, 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 ole. Te bastará adoptar la pose elegante que acabo de mostrarte y ¡zas! Lo movido en el tipo normal y verará el poder Z. Bien, pero sigamos. Le puedo hacer esa gilipollez. Bien, pero sigamos. Pero antes para bailar me había olvidado de decirte una cosa. Se trata de los Pokémon dominantes. Al igual que los Gumus de antes, se trata de unos Pokémon especialmente fuertes que habitan en las zonas donde se celebran las pruebas. Además, los Pokémon de la región de Alola se ayudan entre sí. Eso implica que durante los combates pueden llamar a un aliado. ¡En serio, no me he dado cuenta! Qué jugada hacían, ¿eh? Malicioso y que el otro golpeara. Es loco eso, ¿eh? Es bastante loco. Alguien como tú, que ha derrotado al Pokémon dominante, cuenta naturalmente con permiso para capturar a los Pokémon de esta cueva. Aquí tenéis un pequeño regalito que me da Super Balls, ¿no? Ahí está. ¡Me da 10 Supers! Tus Pokémon también han realizado una gran labor. Espero que se encuentren pletóricos. A ver, permíteme asegurarme. Y ahora me cura, ¿no? Y ahora me cura. Qué vergüenza. Qué vergüenza. Muy bien, ahora te mostraré algo interesante. Te espero en la silla de la cueva. Vale. Tenemos que capturar en esta cueva y fuera, en la ruta 2, ¿eh? Se nos va Arbok, chicos. Sargento. Ha sido un placer, la verdad. Lo ha hecho bien intimidando. Y este Pokémon era muy importante, pero muy, muy importante en el siguiente combate, tíos. En el combate contra el Cajuna, este Pokémon era importante. Ojalá me salga otro Ekans, tío. Porque es que un Pokémon con intimidación era bastante bueno. Pero bueno, tenemos a Chiki, que tiene Demolición. Bueno, no, espérate. Si es que lo importante es un Pokémon de tipo volador. Si es que lo importante contra el siguiente gimnasio es Bastalla. El problema de Bastalla es que como tengan algún roca afilada, avalancha o cosas así, me pueden reventar porque tiene mala defensa física. Pero bueno. Vale. Ah, no puedo romper aquí para pillar la MT. Hay una MT ahí arriba, pero no puedo pillarla. Porque aún no tengo lo de esto. Me cago en la cona. Bueno, pues nada. Primer Pokémon derrota, ¿quién tengo? A Bastalla. Bueno, voy a sacar a Felicia de primer Pokémon y a ver qué es lo que sale, tío. Por favor, que salga Noibat, tío. Que salga Noibat, por favor. Que salga Noibat, por favor. Hazmala, 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 hazmala. Coño. Extraordinario. Si no me equivoco, se trata de un Cristal Z. Ciertamente resulta curioso ver a uno en persona. Y según parece tan misteriosos cristales, son otorgados a quien quiera que logre pasar las llamadas pruebas. Hola. ¿Hay combate, no, no? Hola. Por cierto, ¿no te has parado a pensar en lo gratificante que podría ser superar una prueba como esta haciendo uso de tu propia destreza? En vez de recurrir a la tecnología para todo, ¿cómo hacemos nosotros? Hola, me llamo Zoe. Tu talento es admirable. Hola, ¿y tú? Y en ocasiones como esta, cuando se supone que hay que decir a Lola, ¿cierto? Y es en ocasiones como esta. Perdón, Darius se llama. Me llamo Darius, un placer. Hola. Zoe y Darius. Son literalmente los del LOL. Somos miembros de la unidad ultra, por cierto. A todo esto te quería hacer una pregunta. ¿Qué es esa especie de bola que has usado? Desde un punto de vista tecnológico es algo que no había visto hasta ahora y querría estudiarla. Estamos algo atareados con la investigación de los Cristales Z, las auras que se manifiestan en algunos puntos de esta isla y en otros asuntos. Así que debemos irnos, ya nos veremos. Venga. Adiós. Adiós, chavales. Qué tíos más raros. La madre que me parió. Tíos raros donde los haya. Vale. ¡Pokémon de ruta! ¿Qué es? ¡Drilbur! ¡Bueno! No está mal. Lo que pasa es que gana el tipo acero. Excadrill es bueno. Lo que pasa es que el tipo acero es malo para el Cajuna, tío. Me cago en la cola. Bueno, bueno. Pero Drilbur es un buen Pokémon. Lo atrapo de una, ¿eh? Vale, hay que cambiar de Pokémon aquí 100%. Vamos a sacar a... ¿Al casto o qué? Seamos con... Bueno, con casto, ¿no? Casto no, que es eléctrico. Es que Bastalla le matará de... No, de tiniebla no le mata. Ahora vamos con Bastalla. Vale. Bueno, Drilbur no es un mal Pokémon, ¿eh? No lo es. Lo que pasa es que, repito, para el Cajuna, tío... Es un poquito que Double View, pero bueno. Garra Metal. Vale, no se sube el ataque. Perfecto. Vamos con tinieblas, poco a poco. Tinieblas. Me vamos quitando vida. Vale, otro más y ya está. Garra Metal. No te subas el ataque. No te subas el ataque. No te subas el ataque. Drilbur ha pedido ayuda. A ver qué sale. Otro Drilbur. Me cago en mi puta calavera. Bueno, pues nada. Voy a hacer ataque a la... Pero al segundo Drilbur. Yo qué sé. Así le he matado de un golpe, ¿no? Vale, vale. Me los cargo. Me los cargo un golpe. Vale, hasta luego. Mientras no pide ayuda, podemos atraparlos. ¿Sabes lo que te voy a decir? ¡Excavar! Bueno, vale. Pues nada. Pues nada, compañero. ¿Qué quieres que te diga? Tinieblas. Al Drilbur, pero va a fallar, ¿no? Obviamente. Pero ¿por qué haces excavar? Que es el tipo volador. ¿Pero el turno es retrasado o qué te pasa? Venga, tinieblas. Me voy. Tinieblas. Mientras no va a excavar, estamos bien. Ahí está. Se va a quedar un PS, obviamente. Ahí está. Excavar. Bueno, vale. Excavar de nuevo. Vale, ahora. Hacemos tinieblas que lo falle y luego ya metemos la Super Bowl y lo atrapamos. Evita el ataque. Excavar. No afecta a Bastalla. Perfecto. Y ahora, bolsa. Super Bowl y que se atrape. Vámonos. Ahí está. Ahí está. Bueno, a ver. Hay que mirar en qué nivel bolsa la Drilbur, ¿eh? Porque no lo sé exactamente, pero creo que es un Pokémon que puede ser muy bueno, ¿eh? ¿No se atrapa? ¿En serio? ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? ¿Evoluciona a qué nivel? Al 31. O sea, que aún le queda todavía, ¿no? Aún le queda. Vale. No puedo lanzarla, ¿verdad? No. No puedo lanzarla. O sea, tengo que hacer otra vez tinieblas. Perdón. Pues nada, venga. Tinieblas. Tinieblas. Ahí está. Evita el ataque. Excavar. Oye, ¿se va a atrapar o va a ser complicado, tío? Porque está en amarillo, ¿eh? O sea, en rojo, perdón. Es que está en rojo, o sea, no es que tal. A ver, Superbola. Vamos a ver. Bueno, que tenga Excavar está bien, en verdad, ¿eh? Uno. Dos. Tres. Vale, ahí está. Drillmon atrapado. Vale. Pokémon que, evidentemente, no podemos evolucionar todavía, ¿vale? Pero que yo creo que para futuro está bien. Para el combate contra el Cajuna, pues es que no lo sé. Es que no lo sé. Pero bueno, vale. ¿Nombre que se va a llevar el querido amigo de la Metalúrgica? Se va a llamar... Infernal. 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 Bueno, no está mal. No está mal. Ahí está. Vale. Quiero ver los datos de Infernal. A ver, me ha salido bueno en defensa, mala defensa especial. La habilidad poder arena. Potencia, al momento tipo tierra, acero y roca durante las tormentas de arena. No está mal. Tiene Garra Metal. Tiene Excavar. No tiene malos ataques. Tiene buen ataque físico por delante del ataque especial, por supuesto. Y la velocidad, pues es que QW. Bueno, a ver, ahí está, ¿no? Vamos a enviarlo al PC y luego ya vamos viendo, ¿vale? Porque ahora queda otro Pokémon de ruta, por favor. Ay, 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 ahí está. ¡Otro Pokémon de ruta! Va, pero es Gunchos. O sea, es Jungos. Perdón, este ya le tengo. O sea, no vale, me refiero. Es que no quiero que salga de los agujeros porque creo que es literalmente siempre el mismo. Así que aquí podemos huir. Vale, es que vamos sin problemas. Perfecto, perfecto. Escapar sin problemas es lo que yo quería hacer aquí. Venga, va, por favor, que salga. Algo bueno, tío. Algo bueno, algo bueno, algo bueno. ¡Segúnto Pokémon de ruta! ¿Qué es Wobat? Es bueno. Es bueno. Es bueno. Es bueno porque es psiquico volador, lo cual es clave para el Cajuna. Este Pokémon sí que va a ser importante. Y Wobat, ¿cómo evoluciona el Suobat? ¿Wobat? ¿Cómo evoluciona Suobat? Creo que era por felicidad. Amistad más nivel. A este hay que hacerle feliz. No sé cómo, pero a este hay que hacerle feliz antes de pelar contra el Cajuna, chicos. O sea, esto es una realidad. Vale, voy a meter una Veloz Ball. Lo que pasa es que da tiempo a hacerle feliz. O no da tiempo a hacerle feliz. ¿Le puedo subir la amistad al máximo? ¿O no le puedo subir la amistad al máximo, tío? No tengo ni puta idea, ¿eh? O sea, con el Poker Recreo le puedo, yo qué sé, acariciar el pene, tío. Yo qué sé, es que no sé. Bueno, atrapado de una Wobat. No hemos conseguido a NoiBat, pero Wobat que es psíquico volador. Es que es justamente el counter, literalmente. Es literalmente el counter, lo cual es Goz. Vale, se va a llamar Brian. Nombre de que te roba por la calle. ¿Sabes lo que te voy a decir? El Brian... Cuidado, ¿eh? Añadirlo al equipo. La verdad es que... Bueno, si podemos añadirlo, podemos quitar ya a Sargento, ¿no? Y dejarle el PC de los muertos. Vale, pues ahí está el Wobat, chicos. A ver. A ver las estadísticas de Brian. Es macho. Tiene ignorante. Pasa por alto las mejoras en las características del rival. Me ha salido bueno un ataque especial. Malo en velocidad. Es físico, tío. Buena baza es físico. Y Arumako también es físico. Me cago en mi puta calavera, macho. Podría aprender algo especial. Me cago en todo lo que se me haría, loco. Joder, qué mala suerte, tío. Me ha salido mal un ataque en velocidad. Pero bueno. Creo que este Pokémon es más físico especial. Tercer Pokémon derruta. Como salga no, Ibad. Ay, como salga no, Ibad. ¡Vete a tomar por el culo, tío! ¡No me jodas! ¡No me jodas, tío! ¡Qué putada, loco! Histórico, tíos. Histórico. Histórico. Histórico, tío. Histórico, eh. O sea, no me jodas. Como salga otro no, Ibad. Yo ya apago, eh. Apago, apago. Farfetch. Bueno, Farfetch no evoluciona a Sirfetch en este juego. Así que da igual. Pero, joder, qué putada lo otro, tío. Madre mía, sale no, Ibad, el tercer Pokémon. Puede haber sido el segundo o el primero. Me cago en... A ver, el Suobat... Si lo logramos evolucionar, creo que es un Pokémon a tener en cuenta 100%. Mira, si soy yo. Digletalola, eh. Digletalola. No sirve de nada Digletalola en este juego, eh. O sea, en este juego. Contra el Cajuna, ¿no? Porque es tipo acero este Digletalola. Aunque parezca mentira, los tres pelos son... No he podido escapar. Terra Temblor, no me toques la polla. Un PS. Un PS porque tiene robustez, ¿no? Me cago en mi puta calavera. Por la robustez, ¿no? Porque tiene robustez. ¡Ostras, tú! ¡Ostras, Pedrín! Por un momento pensé que perdía. Vale, 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 vale. Saca al chiqui. Saca al chiqui y caga pistola de agua o demolición, da igual. Madre de Dios Por un momento Me he visto jodido Me fue todo el lodo No vas a fallar No, chiqui Y pide ayuda, tío Qué barbaridad Esto es una burrada No ha cogido a nadie Venga Llama a tu primo si quieres Me voy Pistola agua o demolición Yo hago pistola agua, ¿no? Impresionar Guau, qué impresión Y retrocede Vete a tomar por el culo Huyo Escapo sin problemas ¿Me pongo repelente? ¿O qué coño pasa aquí? Es que no sé Aparecen cada tres pasos, loco Otro más Espérate que es magnemite, ¿eh? Que tengo magnemite el primero Cuidado, ¿eh? Diglett Otro no y bat Vale Voy a huir Sí, sí, huimos Me cago en la cuna Vale, voy a quitar a Felicia de primeras Quitamos al Faye de primeras Me la ha jugado que flipas, ¿eh? Huyendo, la verdad De repente pone No has podido huir Y creo Creo, creo Que hubiese perdido otra vida Menos mal, la verdad Me la he jugado un poquito No te lo voy a negar Buenas tardes A ver, estamos bien Hola, ya estamos aquí He perdido una vida Pero bueno No hemos atrapado a Noibat Estamos bien Da igual Hemos conseguido ganar al dominante Estamos bien, joder Hola de nuevo Torchic es muy bueno Es muy bueno Ale, hop Tu mundo se ha hecho un poquito más grande Yo soy el único capitán que hay en la isla de Melebeles Eso significa que Esta prueba era la única que debías superar Ahora que lo has hecho Debes informar a Caudan El cajuno de la isla Y ahí está el cuckoo Y míralo Dándose un paseo Tomando el solecito un poquito Eh, my boy My boy Hola Buenas, Folagor Tu cara es como un libro abierto Por si puedo decir que la prueba te ha ido de fábula ¿Me equivoco? Bueno, sí He perdido una vida Pero ha ido bien, la verdad Muy bien Te has ganado una buena recompensa Voy a contarte algo sobre el poder Z ¿Qué pasa? ¿Sí? A contrarreción va a ser un Pokémon con el que sea compatible Si el Pokémon conoce un movimiento del mismo tipo El cristal será compatible Al dar el cristal a un Pokémon Podrá usar el poder Z en los combates Ah, y los cristales se pueden utilizar Cuántas veces se quieran No desaparecen tras su uso De puta madre No pierdas detalle Y ya está ¿Lo va a hacer? ¿Lo va a hacer? Lo va a hacer Lo va a hacer ¡Joder! Un Growlithe, tío Mira, me sale Growlithe Y me monta una puta fiesta, eh Sale Growlithe y monta una puta fiesta Pero ¿cómo que nivel 10 y nivel 7? Poder Z, ahí está Ahí está, poder Z ¿Podría hacer poder Z en el combate contra Frigo, Adri? Pues eso, no lo sé, la verdad Ahí está, carrera arrolladora Que es el ataque de tipo normal ¿Se cargará de un golpe al... Al Growlithe? ¿Cómo decís vosotros? ¿Growlithe o Growlithe? Growlithe no está bien dicho, eh No está bien dicho Es Growlithe, me cago en la cona Ahí está el carrera arrolladora ¿Y se lo ha cargado un golpe? Pues sí Se lo ha cargado un puto golpe Pues haberlo atrapado, joder Haberlo dejado, me cago en la cona, coño No lo ha intimidado Es un poco fake eso, eh ¡ZUF! El poder de Z en el combate Transmitirle toda la energía mental a tu Pokémon Así que tú también acabas hecho polvo Solamente podrás usarlo una vez por comad Así que piensa bien cuándo hacerlo Ah, así que por eso Por lo que siempre lleva esas pintas No, profesor, se tiene que quedar sin fuerza Para abrocharse los botones ¡Ostras, qué cabeza la mía! Se me había olvidado comentarte que le perdí la pista a Lilia en la ruta 3 Fola, ¿te importaría ayudarme a encontrarla? Si se me ocurre algún sitio donde podría estar Iré a echar un vistazo también Gracias, divitámonos y busquémosla Muy bien, ahí está Vale, ahora hay que tener cuidado con el tema del leveleo, eh Ahora hay dos rutas, eh Hay dos rutas La ruta donde está Lilia perdida Creo que aparece en Pokémon de tipo Hada Cuidado con eso No podemos subir más de nivel Cuidado con eso también, eh Cuidado con eso también Vale, minuto 29 de vídeo Creo que es momento de... A ver, podemos atrapar Pokémon de ruta Pero creo que... Hay que preparar el combate contra Friwadri, eh Hay que preparar el combate contra Friwadri La verdad es que no estoy yo muy, muy dado a qué Pokémon utilizar Vale, dejamos en la caja de los muertos a mi pana Tío Dolor, Liten y Áraboc, eh Dolor, Liten y Áraboc Vale, a ver ¿A quién utilizamos? A Buizel A Suovac Es que no sé a quién poner, la verdad ¡Yamask! Tiene tinieblas Pero va a tener... Friwadri va a tener ataque Pokémon de tipo normal, ¿no? Es que no sé a quién poner Podría levelear a Yungos en Goomshos Y es otro Pokémoncito interesante, eh Evolucionado y tal No me parece feo, eh Chingling, este Chingling No es malo Y tiene bostezo el Chingling, eh Chingling quiere evolucionar Chimeco Lo hemos mirado eso A ver Eh... Amistad más nivel de noche Oye, el tema de la amistad ahí me tiene bailando, eh Ahí me tiene bailando Eh... Para pelear contra... Contra este Voy a levelear al Yungos Con Free Water Merferon Sí, porque tengo también los Zetas y tal Y creo que es importante Así que... Voy a tirar el caramelo raro aquí Y lo levele... Bueno, es que tampoco sé en qué nivel evoluciona Alejandro, eh Pero creo que el Gunshos evoluciona tal Creo, eh A ver... Quiere aprender Venganza No, Venganza no me convences, la verdad 17 18 19 Vale, quiere aprender Mordisco Vale, Mordisco sí que me gusta Eh... Por rastreo Me la pela, rastreo, la verdad Vale, 1, 2, sí Puff Vale 20 Y ahí está evolucionando Vale, yo creo que el Gunshos es para la pelea contra Free Water Y creo que es... Un acierto, tío A ver, no sé si es cierto Pero tampoco está mal Es que el Zorua Para la pelea contra Free Water Zorua no lo termino de ver Prefiero Pokémon que estén evolucionados ¿Entendéis lo que quiero decir? Así que bueno Luego ya mañana veremos el Caudan Veremos si hemos ganado a Free Water y tal Por cierto, el tema de las reglas De los combates contra Free Water Lo diremos en el combate Hoy a las 6 de la tarde Veniros, cabrones, eh Bueno, pues mira Tenemos ya otra... Otra cadena evolutiva Completada, Mabois Y esto es Goz Esto es muy Goz Vale, voy a terminarlo Y al nivel 24 A ver si aprende algo Igualmente le voy a dar MTs ahora, eh 22, 23 y 24 Bofetón Lodo Bueno, Bofetón Lodo no está mal Quitémosle... Bueno, es que Persecución puede estar muy bien, eh Quitémosle Atacarena Persecución, tío Es que Persecución creo que lo mismo por... Si va a cambiar o no va a cambiar Tirad Persecución y le metes una hostia, ¿sabes? Es que está muy bien Vale, y 24 Ahora Tema MTs Tenemos Demolición Que ya no lo puede aprender nadie Solamente el Quagsire Confidencia Que disminuye el ataque especial del oponente Lo cual, eh Echoboz Puede estar muy bien ¿Cuánto ataque especial tiene Alejandro? ¿Cuánto ataque especial tiene Alejandro? 32 No, es mucho más javor el físico, tío Pero no tiene ningún ataque tipo normal Tócate la polla, macho No tiene ningún ataque tipo normal Avivar sí que puedo aprenderlo Vale, vamos a darle a Avivar Pero que no tenga nada de tipo normal A mí me tiene un poco... Meh, la verdad Persecución es 40, ¿no? 40 60 Malicioso Sí, sí Cierra, cierra Un momento Un momento, eh Perdón, chicos Que ha entrado mi padre Eh... Malicioso Intimida a los rivales para bajar su defensa Es que no sé si darle a Avivar Y tal Malicioso, sí Vamos a darle a Avivar Vamos a jugar más ofensivo, ¿vale? Vale, pues ya está, chicos Eh... Vamos a dejarlo por aquí Eh... Este es el combate contra Frigo Adri Que es lo que se viene ahora a las 6 de la tarde Castro, Felicia, Chiqui, Bastalla, Chacho y Alejandro Felicia me da un poquito de miedo También te digo porque como no está evolucionado Pero bueno Es lo que hay, chicos A ver Si perdemos el primer combate contra Frigo Tampoco es que pase nada Pero ganarlo, la verdad Sería... Sería la polla Así que nada más Bueno Episodíaco el de hoy La verdad Hemos ganado algún Shots Equipazo Hemos perdido una vida Hemos atrapado dos nuevos Pokémon Que pueden ser interesantes No hemos atrapado al Noibat Y lo que se viene mañana Con la ruta 3 Va a ser también una cosa De locos Así que nada más Me encantaría que dejarais Un gran disimulad Y suscribiros al canal Veniros esta tarde al... Bueno, a partir de las 5 5 y media Estaremos ya en directo Así que si venís La verdad que yo seré Tremendamente feliz Y luego, por supuesto Bellum Que va a ser eso La serie Pues del año Posiblemente Así que va a ser increíble Gran día hoy Gran, gran día Venga, chicos Nos vemos Adiós